Ven con Santiago y su tripulación Sucaremos mares y vivirás la acción ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Aventura pirata en el mar! ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Santiago ya está aquí y te vas a divertir! ¡Santiago! ¡Vámonos! ¡Reparte justicia sin fin! Él tiene claro todo lo que hay que hacer Encontrar el tesoro y hacer el bien Su amiga Sirena es Lorelay También está Kiko Y acompaña a su amigo Tomás Subivares con vos Dar problemas es su afición Pero Santiago es el mejor Desde el encanto será el protector Piratas a dos Su barco es el bravo ¡Piratas a dos! ¡Vamos! 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 ¡Piratas a dos! ¡Viven en el isla canto! ¡Vamos! ¡Vamos!